Buenas noches, mi nombre es Pablo Borello, yo soy el director del Instituto Creyendo. Bueno, les cuento un poquito cómo es el tema. Nosotros hemos armado un ensamble, este es el ensamble del Instituto Creyendo, no decimos de niños porque en realidad tenemos niños pero también tenemos adultos, gente grande que se anima a tocar, a emprender el nuevo camino de la música desde grande, así que está buenísimo y la idea es incluirlos a todos, los que tocan hace mucho, los que tocan hace poquito, tenemos a una de las chicas que empezó la semana pasada y la invitamos a tocar también, así que la idea es incluirlos a todos. No somos un ensamble estable, así que esta es la primera presentación, lo armamos para esto, les agradecemos un montón a Anaí y a las chicas del picoteo por habernos invitado. ¿O no lo has dices? Todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. Y hay que seguir viviendo sin tu amor, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que todo, no queda más que todo. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que todo, no queda más que todo. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.